aquí en el anillo periférico, entonces se va a dar transporte gratuito desde Plaza Miraflores a la UTH, para el que quiera ir a comprar su regalo y apoyar a los emprendedores también, no va a haber policía, ahí lo van a detener va a haber grupos musicales, va a haber comida y de todo ahí, va a haber mucho hasta concurso de caninos concurso de perros y de perras, ahí va a poder encontrar ropa, calzado, bisutería, cosas para el hogar para el cuidado personal, ropa, montura, alimentos también, todo tipo de productos para que usted vaya y la entrada es totalmente libre, es gratis, hay amplios parqueos para que vayan familias sobre todo a disfrutar hay transporte ida y vuelta, de Plaza Miraflores a la UTH, y de UTH a Plaza Miraflores todo el día, todo el día para el que quiera ir, solo quede en el lugar exactamente donde en Plaza Miraflores, ahí están las bahías al frente del muro vamos a estar viendo, va para la UTH, la UTH, la UTH, pasajeros que van para la UTH súbale, súbale, súbale que quieren ir a comprar regalos, que quieren regalar a sus hijos exacto exacto así va para la UTH en el evento de la O, la O, la O, la O no, va para la UTH en el evento de HCH que está promoviendo el real feria del regalo con los de el COE ahí, ahí mismo es así será mañana porque me gusta va la yuca va la yuca pero me gusta este servicio que se va a dar para las personas que no van a tener la posibilidad de trasladarse en su propio vehículo o para ahorrar incluso el pago del transporte sí, sí, para que diga que no tenía pero fíjese que a mí no es que iba a decir algo pero lo voy a decir porque yo no me detengo ajá y si alguien no tiene para el transporte ¿qué ir a hacer allá? no, es una facilidad que se les está dando no, es una facilidad que se les está dando vaya pues se va a ahorrar de la música en vivo y ese dinero